Si se pueden colocar en dos grupos según los colores, así un grupo, otro grupo, yo propongo que el grupo verde se quiera ahí en la biblioteca, el grupo rojo va ahí hacia la dirección, ahí en el fondo hay una chica, el grupo amarillo va al estadio y el grupo azul, un poquito más adelante, y si para hablar con ellos van a sacar el micrófono, me he quedado preparado, como quieran. Acá estamos chicos. Aló, aló amor, ¿me escuchas? Mi amor, aló, mi cielo. Amor, no te escucho, mi cielo, no te puedo ver bien, mi amor, aquí estoy. Un poco tomábamos como referencia a una escena en la que Santiago, tras la muerte de su tío, él estaba acá en Colombia con una impotencia tremenda porque él realmente quería estar allá, quería estar allá y él estaba acá y decía, tú te fuiste, tú nos dejaste, yo no puedo estar allá pero quiero estar y es como poder transmitir, ah de hecho ya todos están allá, entonces como que solamente hay una pequeña parte de la familia que está aquí y el muerto, y el muerto está en el otro lado del mundo. Para ver a su cuerpo desde la fronza de su pobreza, mi tío siempre añoro volver a tomarse un bien, bueno, el llaco poderoso, pero un bosco, que es hijo de la de mí, puntamente frío, el sol que cae no calienta absolutamente nada, entonces estos que se quedaron acá, que son los no migrantes, finalmente, anhelan migrar para estar con el resto, con la casa, o sea, finalmente. Los caracoles llevan siempre su lobo, lo único que quieren. El calor, la guarida, la noche, cruzan fronteras imaginables, abismos de veredades comunales, selvas inmensas de tréboles y turbares. Tienen que saludar la mierda de otro caracolmigo, pero nunca de nada. Hola. Hola. ¿Estás ahí? Sí, estamos. Yo vivo en Berlín, yo soy de mi casa aquí, mi novia es alemana, yo tengo una historia muy personal con mujeres alemanas. Era una historia muy interesante, el lado espiritual, que tiene la cabeza también. Era Victoria. Hola. 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 ¡Muchas. Hola. Hola. ¡Aleluya! 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 ¡Perfecto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es un jadim. Das es una piscina monumental. Esta piscina es un poco sucio mas con agua es... ¿Es un sal? ¡Es en vivo! ¡Es en vivo! ¡Es en vivo! ¡Dáluya! ¡Dáluya! ¡Perfecto! ¡Pedís! Me voy a pedir que me den algún objeto personal que podamos tener acá hasta el último momento de la escena después en el escenario reintegrado puede ser este cualquier cero uno de los filtros con cualquiera el brillo está con cero que va muy bien ¡Hola! ¡Aguas en la arena! ¡Gracias! ¡Vale! Vamos a ver! ¿Qué es la contencienda? ¿Qué es el chive este que no está entendiendo? ¡Aguas en la arena! ¡Aguas en la arena! ¡Aguas en la arena! ¡Señores! ¿No entiendes lo que digo? ¡Aguas en la arena! ¡Aguas en la arena! ¡Aguas en la arena! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Vamos a ver! ¡Hay una persona aquí a la izquierda! ¡Puede! ¡Puede venir más para el centro! ¡Choc! ¡Espera! ¡Sí! ¡Más para el centro! ¡Así nos vemos todos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Estás buenísima! ¡No sé quién es! ¡El pequeño emperador! ¡Pero qué es gordito! Bueno, está claro, nos entendemos esto aquí es una investigación secreta un caso absolutamente secreto debemos descubrir quién es Corka Corka G-O-R-K-A ¿Os dice algo ese nombre? No, para nada Nada Bien, empezamos bien entonces Bueno, para eso estamos aquí Entonces, a partir de este momento es absolutamente importante que ustedes olviden su antigua identidad una postal Sí, es una postal lo único que dice lo cual es está aquí ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mirra esto! ¡Qué bueno! ¿Podrían hacer un poco de teatro, no? Ahí por la cámara A ver si se ponen las pilas, por favor Sería muy bueno Sería muy bueno ¡Konichiwa! 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 Yo me llamo Yelchu Yelchu Martínez Ortueta Soy de Bilbao, del País Vasco Pero vivo en São Paulo hace ocho años Yo conocí la verdad una brasileña brasileña o japonesa en Italia hace algunos años más y juntos tuvimos a Gorka nuestro hijo Gorka Bernal de Sortueta que acaba de cumplir esta semana dos años Vale, Miguel Mira, te voy a pedir Miguel que te sientes en el cubo opuesto a Ana o sea, en el cubo que tengas más hacia tu izquierda Exacto Bien, simplemente lo que te voy a pedir es que te crucen de brazos Ahí va, perfecto Muy bien Hola, ¿qué tal? Bueno, y ahora lo que les voy a pedir a los cuatro es que sonrían pero mostrando los dientes que se vean... eso, muy bien Bueno, yo les voy a sacar una foto por el skate así que les voy a pedir un momentito que se queden quietos 1, 2, 3 y... Ah, perfecto, salieron guapísimos Lo que pasa es que yo a veces con mi familia cuando hablo por el skate es como que tenemos la sensación de estar tomando mate juntos Por ejemplo, nos sincronizamos a través del mate y nos damos 5 minutos para arreglarlo Entonces, cuando yo vuelvo de la cocina con la yerba cambiada tenemos la sensación de alguna manera de estar tomando del mismo ¿Vale? Bueno, mientras se va armando la ronda de ustedes yo me voy a presentar mi nombre es Cecilia yo soy de la ciudad de La Plata nací en el año 76 ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! ¡Que no queden ni unos oros! O sea, hice el camino inverso que recorrió mi bisabuela, María Alonso pero lo hice 80 años después ella emigró para Argentina en los años 30 desde el norte de España y bueno, se fue un poco huyendo de la miseria y de la guerra civil española yo me vine para España recién entrado el siglo XXI ella viajó en barco durante 3 semanas cuando llegó a Buenos Aires tuvo que trabajar un año como empleada doméstica para poder pararse el pasaje yo viajé en avión durante 12 horas y el pasaje me lo regalaron lejos y bueno, mis abuelas se mandó solamente dos cartas con su familia de España en toda su vida en cambio yo me escribo mails todo el tiempo recibo, mando hablo por Skype con mi familia y bueno, vivir acá me gusta muy despacito sobre el abismo volaré bueno, un pedacito bravo ¿qué tal? ¿cómo se escuchó? bien, bravo, bravo ¿ya va bien? a ver yo a veces le doy el coñazo como dicen acá alguna mía por el que y estoy sacando algún tema con el cancionero y tal y le digo ya mirá, viste ¿no ven atrás chicos? acá abajo el telón sí, sí, sí que habías dicho que pintaron el paisaje sí, sí, sí qué bueno increíble es un telón por eso pensaba que podría ser con una imagen ¿este? en el espacio ¿no ves? en el espacio posando con su familia estos son sus hijos ¿eh? y este y su hijo su maría resultó ser el abuelo es la única foto que recibió mi abuela España en toda su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!